Pela Pela es la pascara Con la alegría que te lleven a la fe Se acercó que te pierdes Se acercó que te pierden la piel Se acercó que te lleven hasta la fe Nadie te reconoce Nadie te reconoce Se acercó que te lleven a la fe Nadie te da identidad Eres esclava, de razón, ciega Pela Pela de máscara No hay mentiras que te lleven a la fe Se acercó que te pierdes Se acercó que te pierdes Se acercó que te pierdes Se acercó que te lleven a la fe Se acercó que te lleven a la fe Se acercó que te lleven a la fe Nadie te dé identidad Eres esclava, de razón, ciega Se acercó que te lleven a la fe Se acercó que te lleven a la fe Eres esclava, de razón,chantén Estrabas, 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 estrabas Obligadas a retroceder Estás lejos de que te quede la fe Me vuelven a las montes Estrabas, ante sus ojos, me deslustraba, estrabas Estrabas, ante sus ojos, me deslustraba, estrabas Estrabas, ante sus ojos, me deslustraba